Música Música La blanca Música ¿Dónde está la gente más animada? Así es donde está la gente más activada de la PEN Vamos a hacer un concurso ya Vamos a ver dónde está la gente más activada Y se lleva un premio Así es Vamos a ver ¿Dónde está la gente más activada? Por este lado A ver Vaya fuerte Ahora de mi lado De mi lado La gente más activada A ver ese grupo A ver a ver ¿Y cómo está mi gente del centro? No más activada A ver Listo Vaya Bueno aquí Nos ponemos románticos también En la tarde En la mañana tarde de hoy Entonces vamos a entrar A la canción súper que linda Te la digo a la persona más especial que está aquí ¡Yi! 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 Para participar activamente de esta tarde! ¡Yi! ¡Yi! Súbele, súbele a la pista Así es, súbele a la pista Y nos vamos de activación Y dice